Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un bello letrero o cartel para regalar en el Día de las Madres. Y para eso voy a reciclar dos botellas de vidrio, con el mismo largo, pero una tiene que ser más ancha que la otra. Para empezar el trabajo voy a colocar las botellas en direcciones contrarias. Si las botellas tienen unas marcas en la parte inferior, éstas tienen que quedar hacia el mismo lado. Para unir las botellas voy a utilizar silicona caliente. Sobre un lado de la botella le voy a colocar bastante silicona caliente. Al hacer este paso te recomiendo que la silicona esté bien caliente para que las botellas peguen bien. Sobre la silicona voy a pegar la otra botella. Con las manos le voy a hacer un poco de presión para que éstas peguen bien. Al hacer este paso te recomiendo que veas bien que la parte inferior de una botella coincida con la curva a donde empieza el gollete de la otra botella. Para reforzar el pegado voy a colocarle silicona caliente entre medio de la unión, es decir, entre medio de las dos botellas. Si dejamos el pegado solamente con la silicona caliente puede pasar que ésta se despegue, así que la vamos a reforzar con pegamento de carpintero. Con un pincel brocha ancha le voy a colocar el pegamento de carpintero en la parte central. Este tiene que estar más o menos dos centímetros sobre el borde de la orilla de cada botella. Ahora voy a utilizar un pedazo de porcelana fría. Y ésta la voy a moldear con las manos en forma de rollito. Sobre el pegamento le voy a colocar el rollito de porcelana fría y éste lo voy a ir estirando hacia el vidrio. Mis rosas bellas, lo que estoy haciendo en este paso es reforzar la unión de las botellas. Si no tienes porcelana fría puedes utilizar papel periódico mezclado con un poco de pegamento. Este mismo trabajo lo voy a hacer al otro lado de las botellas. Con un paño húmedo voy a limpiar el vidrio retirando todo el pegamento de carpintero y porcelana fría restante. La porcelana fría una vez que esté pegada ésta te tiene que quedar en forma plana. Aquí te muestro que la porcelana fría ya está seca y las botellas están bien unidas. Ahora voy a empezar a decorar mi trabajo y para eso voy a utilizar servilletas con diseño. La que yo escogí tiene distintos tonos lila. Si no tienes servilletas con diseño puedes utilizar una servilleta de un solo color. Para dividir la servilleta voy a utilizar un pincel con un poquito de agua. En la parte central hacia lo largo voy a mojar la servilleta y con las manos voy a dividir esta. Para hacer este trabajo solamente voy a utilizar la capa que tiene el diseño. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves te invito a que te suscribas. Así me estarías ayudando a crecer en youtube. De antemano muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Para pegar la servilleta voy a utilizar pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Sobre la botella le voy a colocar la mezcla. Y sobre la mezcla voy a pegar la servilleta. Para reforzar el pegado de la servilleta sobre ella le voy a pasar el pincel con la mezcla de pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Mis rosas bellas, lo que estoy haciendo en este paso no es un decoupage. Vendría siendo una carta pesta. Para pegar la servilleta sobre el gollete voy a juntar la servilleta sobrante. Con el pincel mojado voy a marcar la servilleta. Para que se me sea mucho más fácil poder retirarla. Sobre el gollete le voy a colocar el pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Y sobre la mezcla voy a ir pegando la servilleta de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Este mismo trabajo lo voy a hacer sobre la otra botella y la dejaré secar. Para continuar con la decoración voy a reciclar restos de vela. Sobre la servilleta ya seca le voy a ir pasando la vela. Al hacer este paso te recomiendo que solamente le pases la vela hacia la misma dirección. Si al pasar la vela te das cuenta que esta no se pega fácilmente sobre el papel, te recomiendo que le apliques un poco de calor, pero sin llegar a derretir la vela. La idea es que solamente esta se ablande un poco. Le voy a aplicar la vela sobre todo el trabajo. Una vez que ya esté aplicada, le voy a pasar la mano sobre ella para ir retirándole la vela restante. Para pintar mi letrero voy a utilizar una pintura vintage de color rosado pálido. Lo particular que tiene esta pintura es que es opaca. También puedes utilizar una pintura a la tiza. Con un pincel le voy a aplicar la pintura sobre todo el trabajo, pero solamente le voy a aplicar una mano de esta pintura. Aquí te muestro que la pintura ya está seca. Ahora voy a utilizar una espátula para ir retirando la vela que está debajo de la pintura. Si no tienes espátula puedes utilizar un cuchillo, pero la parte que no tiene filo, para que no estropee el trabajo. Al hacer este paso estamos retirando la vela que está debajo de la pintura. Y así podemos ver el color de la servilleta que está abajo, quedando el trabajo con una decoración vintage. Al hacer este paso te recomiendo que no pases la espátula con tanta fuerza para no romper la servilleta que está pegada sobre la botella. Aquí te muestro con más claridad cómo se va retirando la vela. Aquí te muestro cómo está quedando el trabajo. Al otro lado también le retiré la vela. Antes de decorar el letrero, me voy a fijar bien a dónde están las marcas de las botellas, ya que éstas van hacia atrás. Sobre una hoja blanca escribí la palabra madre y ésta la corté. Esta escritura la copié de internet. La palabra madre la voy a colocar en la parte superior, sobre la botella más delgada. Y la palabra naturaleza la voy a pegar sobre la botella que está en la parte inferior, es decir, la más ancha. Antes de pegarlas las voy a pintar. Primero con una pintura acrílica de color negro. Sobre la pintura negra le voy a colocar una pintura en pasta de color verde metalizado. Mis rosas bellas, yo estoy utilizando la palabra madre naturaleza, ya que este letrero va colgado en una terraza. Pero tú le puedes colocar la frase que más te guste. Aquí te muestro que las letras ya están pintadas. Para mi gusto quedaron muy bonitas. En la parte de atrás de las letras le voy a colocar pegamento de carpintero. Y estas se las voy a pegar sobre la botella. La palabra madre la voy a pegar en la parte superior hacia un lado. Con los dedos voy a ir aplastando las letras para que estas se peguen bien. La palabra naturaleza la voy a pegar hacia el otro lado. Sobre la parte central del trabajo le voy a colocar silicona universal. Esta silicona la puedes comprar en las ferreterías. Con un pincel le voy a colocar bastante silicona. Te recomiendo que el pincel que vayas a utilizar este sea viejito, ya que es muy difícil poder retirarle la silicona. Para decorar el trabajo voy a utilizar unas flores hibiscus. Si quieres ver cómo realicé estas flores en la cajita de información o en la pantalla final, te voy a dejar el link del video, por si quieres visitarlo. Sobre la silicona voy a ir pegando las flores. También voy a utilizar este tipo de flores, que están realizadas de la misma manera que las flores hibiscus, pero con la única diferencia que en la parte central le coloqué una pelotita de porcelana fría casera. Mis rosas bellas, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre esta idea? De hacer un letrero o cartel con dos botellas. Déjamelo saber en un comentario. Para terminar de decorar el trabajo, le pegué algunas hojitas en algunos lados. Al hacer este paso te recomiendo que veas bien que las flores no tapen la palabra madre naturaleza, para que ésta se note bien. Para terminar el trabajo le voy a colocar unas cuerdas sobre el gollete para poder colgarlo. Y para eso voy a utilizar cuerda de macramé. Voy a cortar cuatro pedazos con el mismo largo. Un extremo lo voy a ir enrollando alrededor del gollete. Y éste lo voy a amarrar en la parte superior del gollete, haciéndole dos nudos básicos. La cuerda que va hacia arriba te tiene que quedar con el mismo largo que la otra cuerda. Sobre las puntas del otro extremo las voy a unir con un nudo básico. Para que las cuerdas que están alrededor del gollete no se desarmen, le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero. Con un pincel le voy a aplicar bastante pegamento de carpintero sobre los nudos. Mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer un letrero o cartel para el día de las madres. Realizado con reciclajes de botellas de vidrio. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo realicé las hojas y las flores, aquí te dejo los videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.